Soy Ana Ibáñez, soy neurocientífica, soy también ingeniera química, fui nadadora en una época, soy piloto de helicóptero, pero sobre todo lo que soy es una entrenadora de cerebros. Quiero llevar a la gente, a todos nosotros, a aprovechar lo que sabemos hoy de neurociencia para vivir mejor, en cualquier ámbito. Y eso es algo que, por suerte, lo tenemos ya al alcance. Porque existen entrenamientos cerebrales para cambiar cómo nos sentimos, lo que hacemos, nuestro tipo de pensamientos y, en definitiva, para vivir mejor. La ansiedad no es sino la manera que tiene nuestro cerebro decirnos que está muerto de miedo. ¿Qué es importante entender de la ansiedad? Que si bien los síntomas que sentimos son absolutamente reales e incómodos, la ansiedad en realidad es un mecanismo cerebral. Tu cerebro te está contando una historia cuando sientes ansiedad. La ansiedad no es sino un miedo alojado en tu cerebro que ha hecho que reprograme su actividad para hacerte sentir en alerta e inquieto e inquieta, aunque no haga falta. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque la mayoría de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades vienen de un lugar cerebral que es del subconsciente. Es decir, que nuestro cerebro está alimentándonos continuamente de información que ha dejado guardada y que nosotros ni siquiera sabemos que está ahí. Pero ¿qué información es la que guarda de manera más fuerte nuestro cerebro? Aquella información que pone en peligro nuestra supervivencia. Él va a guardar, sobre todo, muy bien, bajo llave, aquellos recuerdos y aquellas experiencias que te lo han hecho pasar mal. Y es importante saberlo, porque de saberlo es donde podemos hacer algo para cambiarlo. ¿Y cómo lo hacemos? En esto os voy a dar una imagen que ayuda mucho y es como que nosotros saquemos nuestro cerebro de nosotros mismos y nos lo pongamos enfrente. Vamos a poner enfrente un cerebro que en realidad es un niño que está asustado. Y eso es lo que quiero que veáis, que es un cerebro cuando siente ansiedad. Cuando tienes un episodio en el que tu corazón empieza a funcionar y a latir de una manera muy acelerada, sin una causa que puedas identificar, o notas que estás en un periodo en el que tienes mucha invasión de pensamientos, en realidad lo que está ocurriendo es que tu cerebro es ese niño que está tan asustado que te está mandando esos síntomas para que te des cuenta de que quiere que le cuides y que le tienes que sacar el miedo. Fijaros que la ansiedad, de hecho, nos amenaza o nos invade en momentos que son de calma. Hay mucha gente que tiene un ataque de ansiedad cuando está conduciendo, por ejemplo. Los ataques de pánico vienen muchas veces en situaciones donde no está pasando nada para que uno tenga un ataque de pánico. Sin embargo, es la manera en la que tu cerebro de repente suelta esta presión que está contenida en esta olla a presión y es la manera que tiene de gritarte de, oye, tengo miedo. ¿Y cuándo le interesa más a tu cerebro decirte tengo miedo? Pues le interesa decírtelo cuando él identifica que tú estás muy en calma. Porque como un niño asustado haría, si te ve en calma y que no estás empatizando con el miedo que él siente, va a querer hacértelo ver. Cuando tú tienes a un niño que está asustado, lo primero que le quieres demostrar es calma. ¿Cómo hacemos eso para nuestro cerebro? ¿Qué es lo más rápido para decirle a nuestro sistema nervioso que en realidad nosotros estamos calmados? Es la respiración. Por eso los ejercicios de respiración son tan útiles para bajar la ansiedad. Porque si tú entras en un patrón de respiración donde respiras de manera abdominal y exhalas en exhalaciones más largas que las inhalaciones, tu cerebro que conoce ese esquema de respiración y lo tiene ligado a calma, empieza a calmarse. En segundo lugar es empatizar. Por eso no podemos obviar los síntomas, sino que tenemos que mirarlos y decirnos de manera consciente entiendo que estás asustado y por eso estoy con estos síntomas, pero esto no es real. Esto es un mecanismo. Entonces, no voy a luchar contra los síntomas, pero voy a despistarte para que te fijes en otras cosas y no en tus síntomas. ¿Qué nos ayuda en esto? Lo sensorial. Puedes meter una música y a pesar de que estés sintiendo estos síntomas incómodos de ansiedad, tú pones una música y cerebralmente tu cerebro va a empezar a reconocer de nuevo esta música está relacionada con yo no tener miedo o estar en calma y entonces va a ir para allá. Os voy a pasar un ejercicio con el que yo trabajo día a día y que es muy simple pero es muy poderoso. Para hacer este ejercicio vamos a utilizar una habilidad que tiene nuestro cerebro y es la tridimensionalidad. Os voy a pedir para él que cerréis los ojos y que desde los ojos cerrados sigáis mis instrucciones. ¿Podéis imaginar el espacio que hay entre vuestras orejas? ¿Podéis imaginar la distancia que hay entre vuestra oreja derecha y la punta de vuestra nariz? ¿Podéis imaginar la distancia entre vuestra oreja izquierda y la punta de vuestra nariz? ¿Podéis imaginar lo que ocupa vuestra lengua dentro de la boca? ¿Podéis imaginar la columna de aire que recorre vuestra nariz? ¿Podéis imaginar la distancia entre la punta de tu nariz y la punta de tu barbilla? ¿Y podéis imaginar la distancia que hay entre vuestras orejas? Ya podéis abrir los ojos. Fijaros que un ejercicio tan simple tiene una habilidad que se ha leído con electroencefalogramas en este caso de producir muchas frecuencias alfa de la calma. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando nuestro cerebro se queda como pendiente de sí mismo imaginando los espacios que nos contienen a nosotros trabaja con una faceta que es la tridimensionalidad, el espacio. Y esto tiene un beneficio inmediato que es subir estas frecuencias alfa. Si queréis calmaros antes de algo, si queréis llevar a vuestro cerebro a un lugar de más calma y de más frecuencias alfa que os van a hacer afrontar esa situación desde un lugar mejor, podéis cerrar un momento los ojos y hacer este ejercicio vosotros mismos que os acabo de enseñar. Y de esta manera estéis calmando vuestro cerebro.